Yo soy Julián Petrulevicius, soy paleontólogo, biólogo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, esta investigación consistió en el estudio de una libélula fósil de 47 millones de años de la Patagonia. Y bueno, la nominación o el nombre dedicado a las madres, género Madres, la especie Madre del Pueblo, dedicado especialmente a las madres y especialmente a EVE. Me pareció, digamos, un reconocimiento a toda la vida de EVE, los 42 años de las madres que están luchando y, digamos, haciendo las marchas todos los jueves, la socialización de la maternidad, renacieron a través de la lucha de sus hijos. Esa sería la síntesis que yo vi como para dedicar humildemente la libélula a las madres. El tema de la nominación de las especies, digamos, en relación a nombres, que tiene que ver con luchadores, digamos, como las madres o en el caso de Néstor Kirchner, que le dedicamos en el 2016 otra especie, conjunto con Pedro Gutiérrez, tiene que ver con una cuestión de basar que la ciencia no sea, digamos, solo objetiva, positivista, sino ponerle un, digamos, una manera, digamos, de verla distinta, incluyendo el tiempo, incluyendo la historia, incluyendo, digamos, el territorio, todo el desarrollo de Argentina y no solo una cuestión objetiva de lo que sería la ciencia positivista. Esa sería la idea de la nominación de estos insectos con nombres de luchadores populares. Bueno, justamente el nombre de estas libélulas también parte de una base de una especie de resistencia hacia este gobierno que nos gobierna desde hace tres años y medio, que propone un ajuste en ciencia, propone en realidad la no ciencia, propone que Argentina deje de investigar en determinados campos que son los que más están relacionados con la soberanía. Justamente es un gobierno antisoberano que nos plantea, al menos mi reacción primera, fue estas nominaciones de especies por el ataque también del gobierno hacia nuestros líderes como la presidenta Cristina o Néstor o las madres. El pueblo raza, 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 madre de la franja, el pueblo raza, raza, madre de la franja, el pueblo raza... Gracias.